Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas ¡Hago el baile de Pancho Villa! 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 Un saludo 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 Un saludo